Luego de la exitosa publicación de su libro El Ragao, cuentos, leyendas y poemas, el escritor peruano Abner Viera, como todos sus proyectos literarios, busca rescatar el lenguaje y las costumbres propias del pueblo que lo vio nacer, el hermoso y misterioso distrito llamado Taurija, lugar que sigue siendo inspiración de sus escritos como su reciente obra denominada La Pichana. La presentación de esta obra contará con la participación del reconocido periodista y escritor liberteño Blasco Bazán. Estaremos presentes, brindándole nuestro apoyo moral y nuestro apoyo cultural a un hombre, a un poeta, a un escritor como Abner Tomás Viera Quesada, que viene a deleitarnos con su numen, con su inspiración y que para mí, con muchísimo agrado, los invito, porque sabemos de que ese día vamos a estar en una verdadera tarde literaria. Están todos invitados entonces para el día sábado 4, 6 de la tarde, Casa de la Identidad Plaza de Armas de Trujillo, donde estaremos disfrutando de la presencia literaria del gran escritor patasino Abner Tomás Viera Quesada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!